¿Qué pasa con los padres de la patria potestad? Yo era un niño cuando en mi aula, en varias ocasiones, de un día para otro, dejé de ver a mis amiguitos porque sencillamente sus padres habían sido influidos por esa campaña de la patria potestad y los mandaban a los Estados Unidos. ¿Qué pasa con los padres de la patria potestad? Yo era un niño cuando en mi aula, en varias ocasiones, de un día para otro, dejé de ver a mis amiguitos porque sencillamente sus padres habían sido influidos por esa campaña de la patria potestad y los mandaban a los Estados Unidos. Gracias. 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 Gracias.